Petróleos mexicanos, Pemex, reclaman tribunales mexicanos 122 millones de pesos a Odebrecht, la constructora brasileña que se vio envuelta en escándalos de corrupción en México y América Latina. A la fecha, Pemex no tiene ningún contrato con la empresa Odebrecht, y Pemex Transformación Industrial acaba de presentar una denuncia reclamando el pago de los 122 millones de pesos que la unidad de responsabilidades nos señaló hace unos días, manifestó Carlos Alberto Treviño Medina, director de Pemex. México Santiago Nieto busca si en el Sistema Nacional Anticorrupción la empresa productiva del Estado sigue colaborando con la Procuraduría General de la República, PGR, y la Secretaría de la Función Pública, SFP, en las investigaciones sobre los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht, S. A. Se declaró culpable ante la Corte Federal de Distrito de Nueva York, por el pago de sobornos a servidores públicos en varios países. Este es un problema que hemos enfrentado en Petróleos Mexicanos, y se han tomado una serie como exhibir cuatro contratos que se tenían con Odebrecht, recordó Treviño Medina. Sancionan con 1.086 MDP por sobornos de Odebrecht. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, SENER, aseguró que está en la mira la evolución patrimonial de 14 empleados de Pemex, y han multado por 1.086 millones a funcionarios de la petrolera, quienes se vieron envueltos en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, producto de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y del órgano de responsabilidades de Pemex, desde diciembre del 16 a la fecha se han impuesto sanciones por 1.086 millones de pesos, y se mantiene una revisión de la evolución patrimonial de 14 servidores públicos de petróleos mexicanos, manifestó el funcionario. El titular de la SENER dijo que la Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado a cuatro filiales de Odebrecht, mientras que hay otro funcionario de Pemex acreedor de dos sanciones por concepto de pagos excesivos. A la fecha, la SFP continúa con el desahogo de dos procedimientos de responsabilidades, que prevé concluyan antes del 30 de noviembre del presente año, agregó durante su comparecencia por la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Pemex acudió a la Procuraduría General de la República y presentó la denuncia de hechos correspondientes, de las cuales no tenemos información, porque en virtud de lo que establece la Ley de Transparencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales esa investigación se encuentra reservada. Muchas gracias, señaló Pedro Joaquín. Política SFP abre otras dos líneas de investigación contra Odebrecht. Justicia Brasil no ha entregado información sobre caso Odebrecht, PGR.